Transcurridos más de 10 años, una madre y su niña reclaman sus derechos en el denominado caso González y otros. El operativo policial ocurrido en una farmacia en el norte de Guayaquil en noviembre del 2003. La menor es hija de uno de los fallecidos en ese hecho. Bessy Granja nos tiene esta historia. Bessy Granja nos tiene esta historia. En noviembre de 2003, admite que ese día permanece intacto en su memoria. Él se fue en la mañana de viaje como siempre, él solía hacerlo por su trabajo. ¿En qué trabajaba? En madera, distribuidor de madera. Bueno, después me enteré por las noticias cuando, porque eran todos los canales que se estaba mirando este acontecimiento y pude verlo a él en unas tomas con la ropa que él salió. Con dolor enseña un álbum de fotos donde guarda los momentos familiares que compartió junto a Aguiar, con quien procreó una niña quien actualmente tiene 15 años. Revela que decidió callar todo este tiempo porque el fallecido mantenía el estatus de casado con su anterior pareja. Para mi hija y para mí ha sido muy duro la ausencia de él, ya que él era el pilar de nuestra familia. Entonces se me ha hecho muy duro, primero al comienzo de que mi hija iba creciendo, decirle la verdad a lo que había pasado con su padre, de la manera tan cruel que fue asesinado. Por este caso, en 2016, el Tribunal de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia por ejecución extrajudicial en contra de 13 ciudadanos. Seis de ellos recibieron 16 años de cárcel. Otros seis fueron declarados cómplices, quienes están libres, tras acogerse al principio de favorabilidad. Y a una persona se le ratificó la inocencia. Los sentenciados, a través de su defensa, ingresaron el recurso de casación. Mariuxi y su hija están esperando que la Corte Nacional de Justicia emita una resolución en torno a este caso, para presentar una acusación particular y acceder así al beneficio de la reparación. Ella no solo pide justicia para el padre de su hija, también espera que el Estado reconozca el derecho de ella y de la menor de edad por ser afectadas directamente en este caso. Por ahora busca asistencia legal y sustentar así su pedido ante las máximas autoridades.